Hola Tauro, muy buenos días. Bueno, mi nombre es Maribel, daros la bienvenida un día más aquí a mi canal en YouTube. Estoy aquí para daros las predicciones a mis queridísimos Tauro. Tauro, vamos a hablar un poquito de salud, de trabajo, de amor y de economía, ¿de acuerdo? Con mi tarot de Telema y después con mi baraja española, dando esas clarificaciones y esas confirmaciones para todos vosotros. Para este mes de febrero del 2019, del 15, desde mañana día 15 hasta el día 28 inclusive. Venga, vamos allá Tauro. Y sobre todo daros las gracias por esa acogida tan maravillosa, por esos mensajes de cariño, por esos likes que me estáis dando, por esas suscripciones y por esa cantidad de personas que estáis viendo mis vídeos. Gracias, gracias de todo corazón y comenzamos con la tirada. Vamos a ver Tauro, por algún motivo u otro, pero nada grave, tú te vas a dirigir al médico, ¿de acuerdo? Puede ser a tu médico de cabecera. Sobre todo para un grupo de mis Tauro, aquí con la carta de la muerte, no quiero que os asustéis, es por tema de huesos, ¿de acuerdo? Es por algo que tiene que ver con tema de articulaciones, alguna molestia que tú tengas, alguna torcedura que hayas tenido, pero nada grave, ¿de acuerdo Tauro? Así que no te me asustes. La carta del sumo sacerdote nos está indicando estrés. Me hablan de que llevas una temporada o vas a estar próximamente un poquito más estresado, Tauro, o estresada de lo normal. Pero sin importancia, no veo depresión, no veo nada extraño, así que tranquilos. Y la tirada la finalizamos, la tirada de la salud, con la carta del 4 de bastos. ¿Qué quiere decir esto, mis Tauro? Pues que tengáis la dolencia que tengáis o cualquier cosita en vuestra salud, vais a mejorar, ¿de acuerdo? Esta es la carta de la sanación en la tirada de la salud. Y ese 10 de oros al final me clarifica, ¿de acuerdo? Que no hay cosas graves, no va a haber cosas graves para mis Tauro en estos próximos 15 días, del 15 al 28 de febrero. Vamos a ver, mis Tauro, a nivel trabajo. A nivel trabajo, a ver, aquí hay un hombre, hay una persona de signo de fuego, alguien a nivel masculino es un hombre, yo veo que es un jefe, yo veo que es alguien que dirige, que vais a tener noticias, vais a tener comunicación para los que estáis esperando ese empleo, de ese empleo que estáis buscando, que estáis esperando, para los que no tenéis trabajo, ¿de acuerdo? Aquí sale, para algunos de mis Tauro, pues sale algo más bien a nivel eventual, a nivel cortito espacio de tiempo, un contrato de dos, de tres meses, pero después existe la gran posibilidad, mis Tauro, de que ese contrato, ¿de acuerdo? De que valoren bastante vuestro trabajo y de que ese contrato se os vaya renovando. Para las personas que ya estáis trabajando, yo veo bastante buena, buena estabilidad, ¿de acuerdo? Ese emperador y ese seis de copas, porque a mí me están indicando que ya un grupo amplio de vosotros lleváis tiempo en ese empleo, en ese puesto de trabajo y desde luego yo veo buenísima, buenísima estabilidad. Incluso noticias, noticias de algo bueno, de algo positivo, algo que os coge de sorpresa en vuestro entorno laboral, algo que es buenísimo, buenísimo para vosotros. Después os leeré el mensaje que os da mi tarot más arriba. Esto es lo que se refiere al trabajo. Vamos a ver. A nivel sentimental, mis Tauro, para algunos de vosotros, yo veo aquí distanciamiento, alejamiento, me dice el caballo de bastos, de una persona que os gustaba o que os gusta, o de una persona para otro grupo que estaba con vosotros en una relación. Sale distanciamiento de esta persona, parece de signo de fuego, signo de fuego con ascendente en tierra o tierra con ascendente en fuego, me es igual. Pero esa persona, tras su distanciamiento y alejamiento, retorna, ¿vale? Retorna a vuestras vidas. Para otros de mi Tauro, esta persona es signo de agua, cáncer, piscis o escorpio, da igual que sea hombre o mujer. Ya sabéis que yo hablo, mis tiradas son tanto para el sexo femenino como el masculino. Estas noticias y la posible llegada de esta persona es pronto, mis Tauro, porque así me lo dice la carta del loco. También la carta del loco me anuncia que para algunos de vosotros, para un grupo de vosotros, esta persona tal vez sea un poquito más joven que vosotros. Hay amor. A esta persona le encantáis, así me lo clarifica el 2 de copas y hay amor, ¿de acuerdo? Para los que ya estáis en una relación estable y tal vez ha habido un poquito de distanciamiento, de enfriamiento, de parada en vuestra relación, de estancamiento, esa situación se arregla, ¿de acuerdo? Esa situación se arregla donde vais a hablar y donde vuestra relación, ya sea de noviazgo o de matrimonio, tira para adelante totalmente. Y esto es pronto. Y bueno, para esas personitas que estáis solteros, que estáis libres, separados, viudos, y queréis saber si os llega una persona tras una etapa para un grupo de mis Tauro que ya lleváis bastante tiempo solitos, vais a conocer a alguien, ¿de acuerdo? Y lo mismo, alguien que es de signo de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio y con ascendente en fuego o fuego con ascendente en tierra. Pero para otro grupo de mis Tauro, igual, existe la posibilidad de que os llegue una persona de signo de agua, Piscis, Escorpio o Cáncer. Pero todo esto que os estoy indicando, esto va a ser por amor y con amor, ¿de acuerdo? A ver, la economía. La economía para un grupo de mis Tauro, me dice aquí esta carta, el 10 de espadas, que venís pasándolo realmente mal, ¿de acuerdo? Con un déficit bastante importante en vuestra economía. Para otros de vosotros hay un dinero que os tiene que llegar, hay un dinero que habéis solicitado con tema de unos documentos, ya sea una pensión de invalidez permanente, ya sea una pensión de viudedad, lo que quiera que sea. Es algo que tiene que ver con unos documentos y en esta situación vais a tener noticias. Me dice aquí la sota de oro. Vais a tener noticias y noticias buenas para vosotros. Y los que lleváis atravesando esa etapa malísima a nivel economía, donde no os alcanza prácticamente para nada la rueda de la fortuna, te está indicando, Tauro, que vienen cambios, ¿de acuerdo? Viene un giro totalmente positivo a tu vida económica y laboral. Y desde luego, como os decía anteriormente, los que estáis esperando noticias de trabajo, estáis buscando trabajo, ese trabajo os llega. Viene un cambio a vuestra vida laboral y económica, ¿de acuerdo? Hay noticias, me indica la sota de oros. Y finalizo la economía con el 3 de copas. 3 de copas, noticias buenas, situación que se os va a arreglar y que vais a celebrar. Porque, repito, los que estéis esperando por algunos documentos, por un dinero que en definitiva, un préstamo, lo que tenga que ver con dinero y documentos, que ha estado ahí paradito, esa situación tenéis, hay un cambio, esa situación hay noticias, y esa situación la vais a celebrar, ¿de acuerdo? Así me lo dice el 3 de copas. Y la carta que nos clarifica, la carta de la templanza. La carta de la templanza me habla de noticias, comunicación, comunicación positiva, excelente para vosotros, tanto los que estáis esperando por un trabajo, como los que estáis esperando por esa noticia, de esos documentos, por ese dinero que os tiene que llegar, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver el mensaje, las cartas que he sacado, deciros que yo, previo a grabar, he barajado mis barajas y las he ritualizado para cada uno de vosotros. El mensaje que he sacado para la sorpresa de mis Tauro. Mirad qué mensaje, qué maravilla. La carta del mundo, logro de vuestros deseos a partir de ya en todo aquello que vayáis emprendiendo. Y en la salud, en la salud, genial. Lo que sí me dicen para algunos de vosotros que os reviséis el tema dental, ¿de acuerdo? Se os recomienda revisión dental. En el trabajo, ¿qué mejor carta que el as de oros? El as de oros, mis Tauro, ¿dónde quiere decir? Lo que ya os vengo comentando a lo largo del vídeo, que la situación laboral y económica se arregla para vosotros, ¿de acuerdo? Con el triunfo total y absoluto, Tauro. En el amor, ¿qué carta mejor nos puede salir que ese 10 de copas? Ese 10 de copas que os habla de una nueva relación para mis Tauros que estáis solitos, que os habla de solución de los problemas de las personas que estáis con pareja y estáis teniendo problemas últimamente y, desde luego, y de esa nueva persona que vais a conocer, mis Tauro que estáis solitos. Pero la carta del 10 de copas me habla de esas alegrías y de esa relación totalmente satisfactoria, al nivel que sea. Y la carta que te da el mensaje para ti, Tauro, para el tema de tu economía, ¿veis? La carta de la justicia. Tu economía se equilibra, ¿de acuerdo? Y que en estos próximos 15 días, del 15 al 28 de este febrero del 2019, esos documentos, como yo venía diciendo, esa situación de ese dinero que venís reclamando, que habéis solicitado, de eso vais a tener noticias, porque habéis visto que aquí la carta de la templanza así nos lo está clarificando, ¿de acuerdo? Terminan vuestras lágrimas, vuestras penas, vuestras dificultades a nivel económico. ¿De acuerdo? La situación, para los que estáis mal económicamente, se equilibra. Venga, vamos a ver ahora, vamos a ver ahora mi baraja española. Espérome de tiempo, sabéis que estoy grabando, que estoy fuera de mi ciudad y estoy grabando desde el móvil y tengo que ir un poco deprisa, os pido disculpas. A ver, ¿qué te está diciendo a mi baraja española todo lo que mis guías espirituales quieran deciros? Ya sabéis que yo, aparte de cartomante, soy medium, evidente, no sé si lo sabéis, pero bueno, lo digo. Y no solamente veo por cartas, sino también por esos mensajes que mis guías espirituales me van dando para vosotros. Vale, luchas que se terminan para mis Tauro con firmeza y con el éxito coronado. Los que estéis teniendo luchas a nivel laboral os llega un trabajo con total firmeza y con el éxito coronado. Noticias de ese trabajo, noticias buenísimas y positivas que vais a tener en todo aquello que tenga que ver con tema de empresas, con tema laboral, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Para algunos de vosotros de mis Tauro que hayáis estado con alguna revisión médica, vosotros o tal vez alguien muy cercano a vosotros, las noticias van a ser buenas. Los resultados de esa revisión médica van a ser buenos, ¿de acuerdo? Para otros de mis Tauro, una persona de signo de fuego que se ha distanciado de vosotros, hablo a nivel sentimental, de esa persona vais a tener noticias. Lo que pasa que para gran parte de vosotros, mis Tauro, no fiaros mucho de esta persona de signo de fuego porque yo veo que de nuevo vuelve a truncar vuestro camino, cariños míos. Puede venir con buenas palabritas, pero ese siete de espadas me habla de trunque de caminos otra vez, de que como de que os vuelve a reavivar esa herida, corazones, os vuelve a reavivar esa herida, esto es pronto, me sale con la carta del presente. Entonces ahí ya es, esa situación sois vosotros, lógicamente. Para algunos de mis Tauro tendréis invitación a algún cumpleaños, algún bautizo, alguna fiesta. Ya que vayáis o no, lógicamente es cosa vuestra. Para otros de vosotros, igual retorno a una persona de signo de agua, piscis, cáncer o escorpio. Una persona probablemente tez clara, ojos claros y cabello castaño claro, rubio o canoso. Las luchas del pasado, aquí se presentan dos situaciones o vais a tener noticias muy positivas por parte de dos personas diferentes, mis Tauro. Algo que tiene que ver a nivel economía y a nivel laboral. Y para otros de vosotros, mis solteritos, mi gente que estáis libres de mis Tauro, habéis tenido un corte con una persona, sea hombre o mujer, ha habido un alejamiento, se ha destrozado vuestro corazoncito, pero desde luego aquí llegan tres, llega la buena estrella para vosotros y llegan tres personas diferentes que vais a conocer, ¿vale? En eventos, en lugares, en los lugares más insólitos. Para algunos también, alguna situación de tema de inmueble, de tema de casa que vais a arreglar, que vais a gestionar, pero sobre esta situación yo veo buenas noticias, ¿de acuerdo, Tauro? Vamos a ver. Conversaciones relacionadas con unos papeles, con unos papeles, con algo que estaba ahí totalmente paradito, vais a tener...